Y vamos a seguir esperando un poquito la cueva y luego vamos a buscar vaca y dirás ¿Para qué quieres una vaca? Pues para conseguir leche, dirás, dilo tú, dilo tú Pues pues la leche es para conseguir No, 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 tienes que preguntar ¿Para qué quiero leche? Ah, ¿Para qué quiero leche? No, ¿Para qué quiero yo leche, no tú? Ah, ¿Para qué quiero leche yo, no tú? No, otro nino Pregunta ¿Para qué quieres leche, Mike? Eh, ¿Para qué quieres leche, Mike? Pues porque hoy es el día del amor y la amistad y hay que hacer una tarta para celebrar nuestra amistad ¡Hola! ¿Pero es una amistad ardiente? ¡Es ardiente, es ardiente!